Bueno, Gaby, lamentablemente tenemos que informar sobre el fallecimiento de alguien que ha sido muy importante en la vida de Canal 5. Sí, nos referimos a Aesio Galloso, quien fue en su momento gerente técnico del canal. Compartió muchos momentos con muchos de los compañeros que todavía están aquí trabajando junto a nosotros. Y también con muchos otros que en este tiempo nos han dejado, pero lo cierto es que ha dejado un recuerdo irrecuperable. Esos recuerdos que te quedan para siempre en la memoria y que a uno le gustaría volver a vivir, sin duda es un momento de dolor y queríamos recordarlo de esta manera. También acercarle nuestras condolencias a todos sus familiares.